El endotelio es la capa interna de nuestros vasos sanguíneos. Si extendiéramos las células endoteliales de un solo ser humano, de extremo a extremo, cubrirían más de 4 veces la distancia alrededor del mundo. Y no es igual a una capa inerte, es altamente activa metabólicamente. Nuestro endotelio es bastante sensible a la oxidación y la inflamación, y si no lo cuidamos, una disfunción del endotelio nos podría acercar a tener una enfermedad del corazón o un derrame cerebral. ¿Estamos dispuestos a prestar atención a la señal de alerta temprana de nuestro endotelio? Pues bien, si se trata de la oxidación y la inflamación, entonces las frutas y verduras deben ayudar, y de hecho lo hacen. Cada porción diaria de frutas o verduras fue asociada con una mejora del 6% en la función endotelial. La función endotelial mejora al consumir frutas y vegetales. ¿Qué hay de la vitamina C? Varios estudios muestran que las pastillas de vitamina C fallan y no muestran un beneficio. Se puede concluir que los resultados positivos del estudio de frutas y verduras no es solo a causa de algún único nutriente en frutas y verduras. En lugar de buscar el único micronutriente mágico, un enfoque más práctico es considerar los alimentos enteros. Por lo tanto, el aumento del consumo de frutas y verduras es posible que tenga numerosos efectos beneficiosos debido a los efectos sinérgicos de todas las cosas maravillosas en las plantas. El ejercicio ayuda también. ¿Pero qué tipo de ejercicio ayuda mejor? Los pacientes fueron distribuidos aleatoriamente en cuatro grupos. El ejercicio aeróbico, bicicleta durante una hora al día, entrenamiento de resistencia usando pesas y bandas elásticas, ambos o ninguno. El ejercicio de ejercicio aeróbico tuvo un gran resultado, el grupo de resistencia tuvo un gran resultado y el grupo aeróbico y resistencia tuvo un gran resultado también en comparación con los que se quedaron sentados sin hacer ejercicio. Ten en cuenta que al endotelio no le importa si estás en una bicicleta o levantando pesas siempre y cuando estés haciendo algún tipo de actividad física y realizando actividad regular, es decir, siendo consistente y haciendo ejercicio de algún tipo todos los días. Si dejas de hacer ejercicio la función endotelial se desploma. Las pastillas antioxidantes no funcionaron. ¿Qué hay de las pastillas antiinflamatorias? Las compañías farmacéuticas no van a darse por vencidas tan fácilmente. Después de todo, ¿quién hace dinero vendiendo ensaladas? Para aquellos que prefieren las plantas a las pastillas, uno de los alimentos más antiinflamatorios es la especie cúrcuma. Investigadores en Japón recientemente compararon los beneficios endoteliales de hacer ejercicio con los de la curcumina, el pigmento amarillo de la cúrcuma y del curry. Más o menos una cucharadita al día de cúrcuma durante ocho semanas en comparación a 30 a 60 minutos de ejercicio aeróbico al día. ¿Qué grupo fue el que más mejoró su función endotelial? El grupo que no hizo ninguna de las dos cosas no experimentó ningún beneficio, pero el grupo que hizo ejercicios consistentemente todos los días por ocho semanas aumentó significativamente su función endotelial y lo mismo hizo el grupo de la curcumina. La magnitud de la mejoría obtenida por el tratamiento de cúrcuma fue comparable a la obtenida con el ejercicio. Por lo tanto, consumir curcumina regularmente podría ser una medida preventiva contra las enfermedades cardiovasculares en mujeres posmenopáusicas. Además, sus resultados sugieren que la curcumina puede ser potencialmente un tratamiento para pacientes que no pueden hacer ejercicio por alguna razón. Pero si puedes hacer ejercicios y consumir curcumina consistentemente todos los días, hazlo. En este estudio se analizó la hemodinámica arterial central. Básicamente, si nuestro endotelio es afectado, nuestras arterias se endurecen, haciendo más difícil para el corazón bombear. Sin embargo, en comparación con el placebo, podemos bajar la presión con la curcumina de la cúrcuma o el ejercicio, pero si se combinan ambos, ejercicio y curcumina, entonces realmente empiezas a hacer cambios maravillosos. Los científicos concluyen que estos hallazgos sugieren que el ejercicio de resistencia regular combinado con la ingestión diaria de curcumina puede reducir la presión contra la cual tu corazón tiene que luchar en un grado mayor que uno o el otro. Por lo tanto, debemos comer saludable y hacer ejercicio todos los días para mejorar nuestra función endotelial. Así termina otro vídeo de plantaderevolution.com. Suscríbete para nuevo contenido todos los días, comparte este vídeo en las redes sociales, dale me gusta y recuerda, aquí presentado no es una opinión, es ciencia.